Como se anunció oportunamente a partir del día 15 del actual mes de mayo, en todas las oficinas del carnet de identidad en la provincia, se iniciarán los trámites para confeccionar ese documento en su nuevo formato. Este es un documento que es importante precisar, no es necesario que toda la población acuda a solicitarlo, teniendo en cuenta que en este primer momento se priorizarán aquellos casos que la ciudadanía por pérdida, por deterioro, por cambio de dirección, por desmovilizado de la FARC, por personas que hayan concluido el cumplimiento de una sanción o sencillamente los jóvenes arribantes a los 16 años, serán los casos que le daremos un mayor nivel de prioridad. Este nuevo documento, su principal ventaja está asociada a la durabilidad que tiene en el tiempo y también a la reducción por los caracteres allí contemplados de imposibilidad de suplatar identidad con ellos. O sea, tiene varias medidas de seguridad que impiden que esto se lleve a vía de hecho. Portar y en buen estado el carnet de identidad es deber de todo ciudadano cubano. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.